¡Suscríbete al canal! Lo hace más fácil Pero bien, bien, visitando muchos, recorriendo, poniendo la cara en lugares complicados Vos sabés mi zona, Jesús María, acá ves a hallar una empresa de muchos años, MWM, se dedicaba a hacer motores ¿Cuántos empleados quedaron sin trabajo? 74 en este momento y hay 16 que van a seguir hasta fin de año Pero bueno, una empresa que nos planteó claramente que no quiere volver a vivir lo que vivió Que prefiere irse a su planta matriz en Brasil y trabajar desde ahí ¿Cuánto tiempo estuvo en Jesús María? 22 años Es un golpe fuerte para la zona Golpe fuerte por lo que significa para las familias que quedan afuera Obviamente hemos tenido golpes mayores en otros momentos como el cierre de frigoríficos y demás Pero bueno, trabajando con los empleados ahora buscando reconvertirlos Buscando, bueno, en otro lado, pero dando la cara porque nosotros estamos convencidos De que todo este esfuerzo que se hizo había empezado a dar su fruto Con una baja de la inflación hasta el día antes las pasas, ¿no? Igual, Gabriel, digo, hace exactamente dos años el país no estaba bien Pero la expectativa de la gente era absolutamente dos La gente le tenía mucha confianza a Macri Y ganó la elección de manera clara ¿Qué pasó en estos dos años? ¿En qué se equivocó el gobierno? ¿Que terminamos donde estamos? A ver, las equivocaciones pueden ser muchas Yo digo, no nos olvidemos, Argentina creció en el año 2016 Al final, parte del 2017 Lo que generaba esta expectativa que vos, Eduardo, bien marcas Después el golpe de la sequía Más algunas cuestiones internacionales Y créditos internacionales que dejaron de estar Hizo que Argentina deba recurrir al fondo Y con eso fue como un quiebre, ¿no? En la confianza hacia el gobierno Tal vez había que buscar otros mecanismos Tal vez hubo que hacer un ajuste mucho antes de lo que se hizo Pero nosotros no queríamos que la gente pase Lo que después se vio que había que hacer Y lo que preanuncian, digo, opositores Cuando hablan de Portugal Cuando hablan de algunos modelos que quieren seguir Que no son otra cosa que ajustes terribles Como lo hizo el peronismo en el 2002 Para poder establecer la confianza ¿Cómo ves el futuro de la alianza con el radicalismo Después de las elecciones? Esto es un signo de interrogación En lo particular me parece que cada uno de los partidos Primero va a tener que mirar hacia adentro Sanar algunas cuestiones internas Que en este caso Tanto el PRO como el radicalismo tienen Para después pensar en la continuidad de la alianza Me parece que no va a ser inmediata Me parece que va a haber esta reestructuración hacia adentro Un radicalismo que pierde un liderazgo claro Después de la elección de mestre Un PRO que tiene dos o tres corrientes Que tienen que acomodarse Y decidirse a crecer realmente Y bueno, después otros socios menores Que verán cómo se termina esto Yo en lo particular La verdad que estoy un poco cansado de los extremos Me parece que Argentina Los argentinos están hartos de la grieta Es un término que me parece que va a desaparecer Cuando lo dejemos de usar Y cuando empecemos a tener una oposición Que en vez de solo denunciar Se dedique más a proponer Y la verdad que nosotros vamos a buscar eso Muy bien, van a preguntar mis compañeros ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, se arriman los debates ¿Cuál es tu opinión particular Sobre este tipo de eventos Que puedan participar los candidatos a presidente? Y si crees que esto se puede traducir Léase en votos en concreto Ya sea en favor o en contra Según la palabra obviamente de los candidatos Por la experiencia personal De haber participado y mucho en mi pueblo Cuando era candidato a intendente Me parece que no mueven para nada A la decisión del voto Acá hay Yo te diría que el 80% ha tomado una decisión La tiene clara Hay un porcentaje importante Que todavía está viendo opciones Pero me parece que no son los debates Porque son estructuras Que la gente ya las ve como armadas Digo, hay discursos Bien claros para cada tema Cada uno sabemos qué piensan los candidatos No creo que haya sorpresas Bien Gabriel, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Por un lado está el plan contra el hambre De Alberto Fernández Por otro lado la emergencia alimentaria Del gobierno nacional Digo, la cuestión, digamos Del hambre y la pobreza Está como en el centro de la cuestión ¿Cómo lo están trabajando ustedes Desde diputados? Más allá del partido político Sino de la situación actual argentina Sí, a ver A mí me parece que hubo mucha hipocresía En declarar la emergencia alimentaria Y digo porque Tenemos emergencia desde el año 2002 2003 Y aún en los mejores momentos de la Argentina Este país vivió con esa emergencia cuesta Entonces Hoy volver a hacerla solo para que El reclamo callejero cese Me parece que no tiene sentido Desarrollo social de Nación Viene haciendo un trabajo muy interesante Que ha sido cuestionado en muchos momentos Porque no era nuestro objetivo principal Pero ha sostenido a las organizaciones sociales A los comedores barriales Con recursos mucho más grandes Que lo que el mismo kirchnerismo volcó En el tema social Con lo cual había Hay contención Esto solo hace que algunas partidas más Puedan ir dedicado a eso Se está haciendo Se está llegando Alimento a distintos puntos del país Tratando de Palear medianamente la crisis Hasta que Se reactive la economía Pero Un país si quiere crecer en serio No puede vivir de crisis en crisis De emergencia en emergencia Me parece que eso Es solo un parche Y como te digo La verdad que a mí me quedó la sensación De que era más para la tribuna Que efectivamente Lo que se hacía Porque no cambia de fondo Lo que se viene haciendo De hace muchos años En la Argentina Si bien Has dejado de ser intendente Sos un hombre vinculado A tu comunidad ¿Cómo está la relación La relación Perdón Del gobierno provincial Con los municipios hoy? No, está bien Está bien Sabés Eduardo Que hemos tenido Algunas veces Algunas diferencias por plata Siempre en estos casos Siempre es el tema Por eso te pregunto Pero hay excelente relación Con el gobierno de la provincia La mesa funciona bien La mesa provincia municipio funciona Hay articulación Obviamente en época de crisis Siempre es más difícil Las relaciones Pero hoy Por lo que sé Por lo que me cuentan Los intendentes amigos Están las puertas abiertas Del gobierno de la provincia Y se está Trabajando de manera conjunta Para que Haya contención En los distintos municipios Porque Hablamos mucho De la crisis Pero vos Cuando recorres Sobre todo el interior Por ahí Los grandes centros urbanos Hay otra realidad Pero En el interior No se nota Tanto como acá Si ustedes van a Jesús María Y recorren los valles Más humildes No es muy distinto A lo que era Hace dos años Es más difícil Hay que rebuscar Con las changas Con agregarle algo A lo que hacemos Todos los días Pero La verdad que No vemos eso Y de todas maneras Insisto El gobierno provincial Está atento Y está ayudando A los municipios Y está atento Y está atento Y está atento